¿Cómo andás? En el video de hoy te mostramos el micrófono Worm Audio WA67. Muy bien, acá tenemos el WA67 de Worm Audio ya conectado y sonando. La primera prueba que me interesa que escuches es cómo suena con voces habladas, ¿sí? Para que escuches bien la fidelidad que tiene este micrófono. Si estás buscando un típico micrófono condenser valvular con una cápsula estilo K67 Vintage, bueno, probablemente el Worm Audio WA67 sea una de tus mejores opciones, sino la mejor opción sacando lo que sería comprar un micrófono original si lo conseguís en buen estado y que funcione, ¿no? Y a buen precio, lo cual es una combinación bastante rara. Pero no importa, el WA67 lo podés ver acá andando, es un micrófono espectacular, triple patrón polar, como ya te dije, valvular, por eso tiene su fuente externa, etc. ¿Para qué te sirve? Para todo absolutamente. Para voces, como podés escuchar, va ideal, tanto habladas como cantadas. Lo podés usar para vientos, lo podés usar para cuerdas, para percusión, suena espectacular. No te imaginas lo bien que suena como overhead de batería, la verdad. Es increíble, lo querés usar para guitarras acústicas, ya lo vas a escuchar, es un espectáculo. Y también para guitarras eléctricas. Mucha gente no utilizaría un condenser valvular de este tipo para guitarras eléctricas, pero créeme, lo pones adelante de un amplificador y suena increíble. Otra de las cosas increíbles que te ofrece Worm Audio con este y con todos sus productos en términos generales, es el packaging. Fíjate ahora la caja en la que viene el micrófono y todos sus accesorios. Es una caja hermosa, te permite llevar el micrófono y todos sus accesorios a cualquier lado. A donde sea que vayas, de manera completamente segura, ordenada, nada se te va a arruinar. Hablando de que nada se te vaya a arruinar, cuando abrimos la caja vas a encontrar que hay otra caja más de madera. Ahí viene el micrófono WA67. Fíjate que es una caja hermosa, bien lustrada, con el interior acolchado con felpa. La verdad es un lujo. Como ya te dije, este micrófono es valvular y para ello necesita una fuente de alimentación externa. Acá podés ver la fuente de altísima calidad que te incluye Worm Audio. Sí, te va a tener el conector de power, el conector que alimenta al micrófono y obviamente el switch de encendido apagado, esto el voltaje es con mutables. Además vas a encontrar obviamente el cable de alimentación para la fuente de alimentación y el cable Gotham de 7 pines, un cable de muy alta calidad que te permite llevar corriente de la fuente hacia el micrófono. Los dos accesorios que también vienen incluidos y me quedan pendientes por mencionar son un soporte estándar que te sirve para montar el micrófono en cualquier pie de micrófono sin ningún problema de compatibilidad y obviamente el soporte shock mount clásico de Worm Audio que es de altísima calidad, está hermoso y te mantiene el micrófono completamente fijo y libre de vibraciones. Así que ahora ya escuchaste este increíble WA-67 en voces y me interesa que lo escuches también en guitarras acústicas y en guitarras eléctricas así que vamos a escuchar acústicas, vamos a escuchar eléctricas, canal limpio, canal distorsionado y después también vas a escuchar en contexto de banda para que veas todo lo que podés lograr con este micrófono solamente sin combinarlo con otros y de paso nos podés dejar al pie de este video un comentario y nos decís qué te pareció el WA-67 te gusta para voces, te gusta para acústicas qué opinas, cómo suena con guitarras eléctricas déjanos tu comentario así sabemos qué o cuál es tu opinión al respecto vamos a los ejemplos ahora de guitarra acústica, eléctrica y eléctrica en contexto de banda me interesa real Mexican Amin 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video